Estas imágenes son correspondientes a lo que está ocurriendo en este momento en Bellomonte. También hay información de represión a la altura de los Chaguaramos. Y vemos pues estas imágenes, fíjense, este es el puente que comunica Colinas de Bellomonte con la autopista Francisco Fajardo. Este puente de guerra que se colocó ya hace algún tiempo, allí está la Guardia Nacional impidiendo el paso de los manifestantes. Gracias por ver el video.